¿Institución del matrimonio sobre naturaleza jurídica? ¿Cuáles son las teorías que existen? Que es un contrato, licenciado. Es un contrato, sí. Una teoría dice que el matrimonio es un contrato. ¿Cuál más? Es un acto jurídico mixto o un negocio jurídico completo. Muy bien. ¿Un negocio jurídico mixto y una institución? Muy bien. Y que el contrato es una institución. ¿Cuál de las teorías es la que adopta nuestro Código Civil? ¿Cuál es la que ha incorporado el Código Civil? ¿Es una institución? Ajá. Es una institución. Bueno. ¿Y dónde está plasmado en el Código Civil? Esa teoría de la institución. Artículo 78, licenciado. Muy bien. El artículo 78 del Código Civil dice que el matrimonio lo considera como una institución. ¿Qué es lo que dice el Código Civil? ¿Qué es el matrimonio? Es 15 más. Ajá. Es una institución. ¿Qué más el matrimonio? Es una institución. Cuando un hombre y una mujer se unen libremente con el ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar. Y auxiliarse mutuamente. Y auxiliarse entre sí. Sí. ¿Puede existir un matrimonio sin que tengan hijos? Sí. Sí. Sí puede. Sí puede, porque dentro de los fines del matrimonio es la unión de un hombre y una mujer con ánimo de permanencia, de vivir juntos, auxiliarse mutuamente. Por supuesto, el tener hijos es una de las finalidades del matrimonio. Pero, si no tienen hijos, esa institución del matrimonio continúa cumpliendo los fines para los cuales está establecido. Con el fin de vivir juntos, auxiliarse mutuamente, tener una convivencia permanente. O sea, que la institución social del matrimonio es aquella por la cual el Estado, a través de las distintas normas que regulan esta institución, protege al matrimonio. Eugenia Beatriz, buenas tardes. Licita, bueno, Párez, fíjese que yo no entiendo mucho a qué se refiere con institución. Una institución son las que el Estado protege, lo regula el Estado a través de las diversas normas que son las que nosotros estudiamos. Estudiamos, ¿verdad? Todas las normas que estudiamos que protegen lo que es la institución del matrimonio. Aquí le voy a leer. Dice, la institución, en primer lugar, dice que la naturaleza jurídica es un contrato. ¿Por qué es un contrato? Por el acuerdo de voluntades entre ambos contrayentes, ¿verdad? Porque solo con su consentimiento puede llevarse a cabo la institución del matrimonio. Un acto jurídico porque tiene que cumplir con toda la normación legal para que tenga validez, ¿verdad? Para que sea autorizado el matrimonio por el funcionario facultado para él. Y es una institución porque el Estado, a través de las normas que estudiamos en el Código Civil, regula de manera precisa y da certeza y seguridad jurídica a esta institución del matrimonio. Por ejemplo, al cumplirse todos los requisitos legales para la celebración de un matrimonio, que es lo que vimos en la clase anterior, el Estado protege la institución del matrimonio a través de las diversas normas jurídicas que lo regulan. Y son las que precisamente estamos estudiando en este curso. Muchas gracias, Ministro. Además, la Constitución Política de la República de Guatemala, usted se recuerda que vimos en el título correspondiente a la familia, establece como norma fundamental la protección del matrimonio. Sí, porque a través del matrimonio, por supuesto, es lo que va a regir el bienestar de la familia, de los jóvenes, en fin. Por supuesto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha aceptado que familia no es solo cuando están casados, ¿verdad? Familia comprende también aquellas uniones de hecho, o bien aquellas uniones en las cuales aún no ha sido declarada la unión de hecho, pero que tienen hijos, tienen padres, tienen abuelos, tienen parientes con los que conviven. Todo eso también constituye la familia. O sea, es más amplio lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido como familia. Gracias. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que son los impedimentos para contraer matrimonio. O sea, en la clase anterior vimos los requisitos legales, los requisitos formales, como el acta de matrimonio, que tiene que celebrar un notario, o quién más puede autorizar un matrimonio además de un notario, un notario hábil. Los alcaldes. Los alcaldes. Los alcaldes. Un pastor o un sacerdote. Que estén autorizados por la autoridad del Estado, ¿verdad? Los militares. También los militares, porque el Código Civil lo tiene también regulado, cuando están en campaña, sí, en estado de urgencia, ¿verdad? Pues se celebran los matrimonios también, porque la ley lo faculta así. Entonces, los funcionarios que autoriza el Estado son los que están autorizados para la celebración del matrimonio. Y, por ejemplo, un alcalde, ¿dónde hace constar la celebración del matrimonio? ¿Dónde se hace constar cuando un funcionario legalmente autorizado celebra el matrimonio? ¿El registro civil? ¿El registro civil? En un acta. En un acta se hace constar. ¿Un acta y la remite al registro civil, me imagino? No. Lo que se manda a los registros son avisos. Avisos. Sí. Los avisos correspondientes. Por supuesto, más registro civil. El funcionario que autorizó el matrimonio tiene que llevar un libro autorizado, donde va a recopilar todas las actas de matrimonio que celebra, ¿verdad? En el caso del notario, lo incorpora al protocolo del notario, la celebración del matrimonio. Y tiene que darse un aviso al registro civil. Con todos los datos de los cónyugos, día, lugar, hora de la celebración del matrimonio, las generales de las personas que... Y la lectura de los artículos del Código Civil relativos a los derechos y obligaciones que tienen ambos cónyugos a la hora de celebración del matrimonio. Disculpe, solo le vamos a avisar a Lilian Edith que su micrófono lo tiene abierto. Disculpe, licenciada. Bueno, entonces, en la clase anterior yo les recomendé que dieran lectura a su Código Civil, ¿sí? Tienen que leer todo lo relativo al matrimonio en su Código Civil, a todas esas normas. Y el día de hoy, ya vimos lo que es la celebración de un matrimonio y que el cónyuge, bajo juramento prestado de conformidad con la ley, declara de que no es casado ni está unido de hecho con otra persona y que no tiene ningún impedimento para contraer matrimonio. ¿Qué son esos impedimentos para contraer matrimonio? Son obstáculos que la propia ley establece para que no se celebre el matrimonio. ¿Sí? Por ejemplo, en la celebración del matrimonio le dicen que levanten la mano, entonces levantan la mano los dos novios, ¿verdad? Que van a hacer, que se está celebrando su unión matrimonial. Y el funcionario que está celebrando el matrimonio les dice que bajo juramento declaran que no son casados ni unidos de hecho con otra persona y que no tienen ningún impedimento para la celebración del matrimonio. Quiere decir que no tienen ningún obstáculo legal para contraer matrimonio. Si alguien está casado, seguramente se va a evidenciar en la certificación de nacimiento de esa persona con el que en el registro civil, después de que se manda el aviso correspondiente en el registro civil, va a aparecer anotado que tiene un vínculo matrimonial. Entonces, el funcionario no va a autorizar ese matrimonio. Pero pongamos el caso de que el notario no mandó el aviso y sigue apareciendo casado en el registro civil, pero él realmente sí es casado. Pero quiere contraer otro matrimonio con otra señorita. Entonces, pero va a jurar frente al funcionario que él es soltero, que no es casado ni unido de hecho. Al faltar a la verdad, pues comete, además del delito de estar celebrando un matrimonio ilegal por no haber disuelto el anterior, también va a cometer el delito de perjurio. La que también es sancionado por el código, por el código penal. O bien unido de hecho, dicen. Vamos a ver a continuación de estos temas lo que es la unión de hecho. La unión de hecho es cuando dos personas conviven juntos por más de tres años y tienen ya hijos. Entonces, pueden solicitar ambos convivientes. Ahí no se llaman cónyuges, sino se llaman convivientes. Ambos convivientes van a solicitar la declaratoria de unión de hecho. O bien, si uno de los convivientes no quiere que sea legalizada esa convivencia, solo uno de los dos puede solicitarlo ante el juez para que sea declarada la unión de hecho. Por supuesto, esa unión de hecho va a ser, pero ambos convivientes tienen que ser solteros. Porque si uno de los dos es casado, no procede la declaratoria de unión de hecho. Ambos tienen que ser solteros y que no se les haya declarado unión de hecho con otra persona. Porque entonces aparecería registrado también en el registro civil. ¿Sí? O también hay declaratoria de unión de hecho post-mortem. cuando una pareja de convivientes han vivido, pongamos, 30 años juntos, pero ninguno hizo ninguna gestión, ninguno de los dos hizo ninguna gestión para legalizar su unión de hecho. Y resulta que tiene un accidente uno de los convivientes y fallece. Y la jubilación que tenía necesita la conviviente legalizar esa unión de hecho para poder tener derecho a las prestaciones laborales y la jubilación. Entonces, se puede llevar a cabo el trámite de unión de hecho post-morte. Sí, pero ese no es matrimonio. Es declaratoria de unión de hecho. En este caso, el día de hoy, vamos a ver impedimentos, pero para contraer matrimonio. Son obstáculos que la ley establece por las cuales las personas no pueden contraer matrimonio con ninguna persona o bien con determinada persona. Por ejemplo, entre hermanos no pueden contraer matrimonio. Es una prohibición legal si existe el vínculo del parentesco entre hermanos. La ley establece que hay impedimento. Ahora bien, también los que están casados, si algún cónyuge está casado, no puede contraer matrimonio con ninguna otra persona hasta que disuelva su vínculo matrimonial a través del divorcio. Y de eso se trata el tema de hoy. Vamos a ver que hay impedimentos tirimentes e impedimentos impedientes. Mayra Azucena, buenas tardes. Licenciada, buenas tardes. Yo escuchaba sobre la unión de hecho. O sea, si yo estoy con una persona por más de tres años, yo solo yo puedo ir a solicitar, pero los dos tenemos que ir a firmar. No, si hay inconformidad entre los dos, entonces tienen que irse a un litigio. Juez de familia son los competentes para conocer esos casos. Si solo usted lo va a hacer, usted lo va a demandar a él y a él le van a notificar del juzgado de la demanda para declarar la unión de hecho. Pero es requisito que tengan hijos. O un hijo o un hijo que tengan para que sea declarada la unión de hecho. Gracias, licenciada. Muy amable. Gracias. Entonces vamos a ver que hay impedimentos dirimentes y impedimentos impedientes. Entonces, ese es nuestro tema y les traigo una presentación. Voy a hablar también de lo que es la anulación de un matrimonio. Como yo les indiqué, el matrimonio puede celebrarse solo cuando existe consentimiento de ambos cónyuges. Póngase el caso que hubiera violencia, intimidación. A la señorita la están forzando a contraer matrimonio con una persona que ella no quiere. Y la están obligando por X o Y motivo. Ese matrimonio es anulable. Se puede anular por la falta de consentimiento. Entonces, hay acciones de nulidad que pueden ser planteadas. O bien que la vida en común no ha sido posible porque hay algún problema de los que la ley establece. Entonces, esos son los casos también de anulación del matrimonio. Y se presenta la acción para poder plantearlo. Les traigo una presentación. Y vamos a ver. Gerson, solo la última duda y empezamos. Gerson, Emanuel. Bueno, licenciada, se levantó. Lo siento. Ah, bueno. Entonces, en este momento vamos a empezar la presentación y continuamos conversando. Continuando con el tema del matrimonio, hoy vamos a trabajar lo relativo a los impedimentos para contraer matrimonio. ¿A qué corresponden los impedimentos? Son los hechos o circunstancias que constituyen obstáculos legales para la celebración del matrimonio. Estos se producen cuando no se han llenado los requisitos que la ley exige para la validez del matrimonio. Se constituye un matrimonio por la celebración de un acto, por supuesto, totalmente voluntario. Pero previo a su celebración deben establecerse si no existen limitaciones legales relativas a la forma, a la edad, a la capacidad para contraerlo. Ello significa que está sujeto a las limitaciones que las mismas leyes establecen. Y hoy vamos a ver cuáles son esas limitaciones. Existe una clasificación. De acuerdo a nuestro programa, la clasificación que vamos a analizar, en primer lugar, son los impedimentos dirimentes. Y estos se subdividen en absolutos y relativos. Y los otros son los impedimentos impedientes. Vamos a ver los primeros. Los impedimentos dirimentes absolutos. Son aquellos en los cuales se imposibilitan en sentido amplio. Las prohibiciones son, en sentido amplio, prohibidas. Porque sus efectos son de manera absoluta. El celebrar un matrimonio, por ejemplo, con cualquier persona. ¿Cómo sería esto? El artículo 79 del Código Civil regula que el matrimonio se funda en la igualdad de derechos y obligaciones de ambos cónyuges. Y en su celebración debe cumplirse todos los requisitos y llenarse las formalidades que este código establece para su validez. En los dirimentes absolutos son todos aquellos obstáculos legales que impiden la validez del matrimonio. Dentro de las condiciones para contraer matrimonio, se encuentran las disposiciones que regulan nuestros artículos 93 y 97 del Código Civil y también el artículo 88. Ahí están regulados los impedimentos dirimentes absolutos. Y en ellos se regula que un determinado hombre y una determinada mujer no pueden contraer matrimonio. Y esta prohibición es absoluta. ¿En qué casos? Por ejemplo, si son menores de edad, no tienen la capacidad para contraer matrimonio. Otro caso que regula la ley es que son personas casadas que no han disuelto el vínculo matrimonial que está registrado. También tienen impedimento absoluto. ¿Qué sucede cuando un impedimento absoluto está sin disolverse, está vigente y se lleva a cabo un matrimonio? En ese caso, el efecto sería la insubsistencia del matrimonio. Y en consecuencia, ese matrimonio sería declarado nulo. ¿Qué quiere decir cuando se dice que un matrimonio es nulo? Porque los actos carecen de validez absoluta por sí mismos. No nace a la vida jurídica ese matrimonio. Es nulo totalmente. Por eso es un impedimento dirimente absoluto. Ahora miremos los dirimentes relativos. Estos impiden a una persona contraer matrimonio con persona determinada. Por ejemplo, la persona que padezca de enfermedad mental. El artículo 145 de nuestro Código Civil establece esta prohibición. ¿Cuál es el efecto? Provocaría la anulabilidad del matrimonio. Pero tiene que ser solicitado por parte interesada. Es a solicitud de parte dentro del plazo que señala la ley. Conforme los artículos 144 y 145 al 152 del Código Civil nos regula lo relativo a la anulabilidad y lo vamos a leer detenidamente. Anulabilidad del matrimonio es la acción por la cual pierde su eficacia el matrimonio que fue celebrado con defectos de fondo o de forma. Es por un defecto o un vicio que puede producir tal resultado. Los actos anulables son válidos mientras no se declare su nulidad o su anulación. No puede reconocerse la existencia del matrimonio en ningún caso conforme lo que está regulado en el artículo 88 del Código Civil. Por ejemplo, entre parientes consanguíneos en línea recta, ni entre hermanos, tampoco entre ascendientes o descendientes que hayan estado ligados por afinidad, como por ejemplo el matrimonio que se desea celebrar entre suegra y yerno o entre un suegro y la nuera, y desde luego de las personas casadas o en convivencia declarada legalmente a través de lo que se conoce como unión de hecho, puesto que para contraer matrimonio es requisito esencial que los contrayentes sean solteros, viudos, divorciados, o que esté disuelta judicialmente la unión de hecho. Esas prohibiciones de dirimentes absolutas están reguladas en el artículo 88 del Código Civil. También nuestra ley insustantiva civil establece en el artículo 95 que el contrayente que fue casado y desee contraer nuevas nupcias debe presentar el documento legal que acredite la disolución o insubsistencia del matrimonio anterior, por supuesto que esté registrado en el RENAP, en el registro civil que aparezca ya la anotación de haber disuelto su matrimonio anterior. De esta forma el sistema matrimonial de Guatemala rechaza la poligamia. La acción debe ser planteada también en caso de error o dolo en el tiempo de 30 días, se lo regula en el artículo 146. Cuando hay violencia o coacción, la ley establece 60 días según el artículo 150 del Código Civil. La acción de nulidad puede plantearse dentro de los seis meses según el artículo 148 y 149. Ahora pasamos a los impedimentos impedientes. Estos están formados por prohibiciones, pero cuya contravención no afecta la validez del acto, aunque sí da origen a la aplicación de sanciones penales a los contraventores. ¿Cómo se establecen los impedimentos impedientes? Quiere decir que aunque haya existido una violación de la ley, estos matrimonios continúan con validez. El artículo 89 del Código Civil regula el matrimonio celebrado entre tutor y protutor o alguno de sus descendientes con la persona que haya estado bajo su tutela, sino después de aprobada, puede celebrarse el matrimonio, sino después de aprobadas todas las cuentas de su administración. ¿Por qué? Porque la ley protege al pupilo. Por ejemplo, si un tutor administró sus bienes, tiene que rendir cuentas de la administración por la misma protección de la persona que ha sido sujeta a esta institución de la tutela. No puede celebrarse el matrimonio. Y en el caso de hijos, cuando los padres están administrando bienes de hijos de menores de edad, que están sujetos a la patria potestad, aquí también se establecen estos impedimentos. En caso de administración de bienes de hijos bajo la patria potestad, si no se hace inventario y se garantiza su manejo, tienen esta prohibición. También el de adoptante con el adoptado, mientras dure la adopción, tendría que disolverse la adopción para poder contraer matrimonio. Y recordemos que definitivamente, con personas de edad, no puede celebrarse ningún matrimonio. En ese caso, es impedimento absoluto. ¿Y qué sucede cuando acontece una prohibición de las que hemos visto anteriormente? Pues el artículo 91 del Código Civil regula que si el funcionario que interviene en el acto tuviera conocimiento de la existencia de algún impedimento legal, ya sea por razón de oficio o por denuncia, debe ordenar la suspensión de las diligencias matrimoniales y no podrá proseguirlas sino hasta que los interesados obtengan resolución favorable ante la autoridad competente. No puede celebrar el matrimoniales y no puede celebrar el matrimoniales y no puede celebrar el matrimonio si tiene conocimiento de que existe una prohibición legal. Por supuesto, tiene que suspenderlo inmediatamente. ¿Y qué sanciones establece la ley? En los casos de impedimentos impedientes de los regulados en el artículo 89 del Código Civil, si fue celebrar un matrimonio, este será válido, pero está sujeto a sanciones. Por lo tanto, el funcionario como las personas culpables de la infracción serán responsables de conformidad con la ley y las personas a que se refieren los incisos 4 y 5, que sería el caso de tutor y protutor, perderán la administración de los bienes de los menores en caso que esté administrando bienes de menores y no podrán sucederles por intestinales. O sea, que si existen menores a quienes les están administrando los bienes, pues van a ser responsables si no han rendido cuentas de la administración de los menores, porque esto es protección a los menores de edad. Sabemos perfectamente que con menores de edad no puede celebrarse matrimonio, pero si estos están administrando bienes de estos menores y quieren celebrar matrimonio con otra persona, siempre tienen que rendir cuentas de los bienes, porque no podrían apropiarse en absoluto de los bienes ajenos de los menores. Si el funcionario que interviene en el acto tuviera conocimiento de la existencia de algún impedimento legal, ya sea por razón de oficio o por denuncia del Ministerio Público o de cualquier persona, ordenará la suspensión de las diligencias matrimoniales y no podrá proseguirlas sino hasta que los interesados obtengan resolución favorable por la autoridad competente. Si la denuncia no fuera ratificada, quedará sin efecto. Lamentablemente eso dice nuestro Código Civil, pero si hay una denuncia por una infracción de la ley donde ha intervenido el ente fiscalizador como es el Ministerio Público, pues definitivamente esas diligencias van a quedar totalmente suspendidas. Y muchas gracias. A continuación vamos a conversar sobre este tema. Vamos a atender a Luis Obed y luego vamos a dar lectura a nuestro Código Civil en lo que corresponde al artículo 88. Preparen su Código Civil, por favor. Luis Obed, buenas tardes. Hola, licenciada, compañeros. Buenas noches. Solo tengo una consultita, me llamó bastante la atención. Una parte, un caso bien curioso que yo conocí hace algunos años fue que qué sanciones pueden proceder hacia un funcionario, es más que todo un licenciado, que no presentó o que no mandó el aviso. Resulta que esta pareja se casó. No lo registró. No lo registraron. Y años después, cuando fueron a inscribir a su hijo, resulta que ellos están solteros. Entonces, no sé si existe alguna sanción para el abogado o qué procedería ahí. Claro. Bueno. En primer lugar, son responsabilidades notariales, ¿verdad? Es responsabilidad del notario dar el aviso correspondiente al registro civil. Bueno. Póngase el caso que se le olvidó al notario hacer, cumplir con su trabajo. Sí, pueden haber una denuncia al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados por el incumplimiento que hizo este profesional del derecho. Y, por supuesto, va a haber que buscarlo para que haga el correspondiente aviso. Y, por supuesto, me imagino que tiene algún medio de prueba, como lo es una constancia. Cuando se celebra un matrimonio, el funcionario que autoriza el matrimonio le da una constancia a los contrayentes del matrimonio celebrado, firmado y sellado por él. Entonces, sí, y antes que había cédula de vecindad, se hacía la anotación en los apartados de anotaciones de la cédula, se hacía la anotación por parte del notario de que celebró el matrimonio y con qué persona y lo firmaba y lo sellaba. Entonces, todo eso son medios de prueba para demostrar que existió el matrimonio, además de fotos y, en fin, como para plantear una denuncia contra el profesional. Y, por supuesto, exigirle que cumpla con el aviso correspondiente y con el pago de la multa que tiene el registro civil. Sí, ahora bien, a mí me pasó algo. Yo celebré un matrimonio y no aparecía anotado en el registro civil. Fue cuando hubo, porque cuando yo celebré el matrimonio, no existía la ley del RENAP. Cuando se centralizaron todos los registros civiles en el RENAP, entonces hubo un traslado de información de las municipalidades a el RENAP y se perdió información. Entonces, a mí me buscaron la persona que yo había celebrado su matrimonio y me dijo, mire, licenciado, usted no mandó el aviso, pero el notariado les va a enseñar a ustedes que se llevan los atestados de todo lo que uno autoriza como notario. Entonces, busqué en mis atestados y yo tenía mi copia con sello de recibido del matrimonio que había celebrado. Yo lo presenté en tiempo al registro civil y tenía mi copia con el sello de recibido. Entonces, se lo proporcioné a la persona, fue al RENAP con ese medio de prueba y el RENAP procedió a hacer la inscripción correspondiente y, por supuesto, no le cubrió multa porque era responsabilidad del RENAP. O sea, antes de, la verdad, antes de denunciar, hay que informarse qué fue lo que realmente pasó. Y lo más aconsejable es que luego de la celebración del matrimonio, pasado, dando un tiempo de un mes, hay que pedir la certificación al RENAP para tener uno su certificación de que ya se hizo el asiento del matrimonio correspondiente. Todos tenemos que tener nuestros documentos para que oportunamente resolver esos problemas. ¿Sí? ¿Estamos claros, Luis? De acuerdo, licenciada. Muchas gracias. Vaya, para servirle. Gerson, Emanuel. Ahora sí quiere preguntar. Licenciada, una consulta. Ahora sí. Ahora sí, ah, vaya. Una consulta. ¿Qué pasa si supongamos que la otra persona está casada? Una de las personas que quiere encontrar matrimonio ya está casada. Pero obviamente no le ha dicho a la otra persona. Sí. Y se va a casar a otro país. O sea, como hacer el acto. Hay poligami ahí, ¿verdad? Bueno. Ah, como para hacer el acto. Sí. Hace otra celebración de matrimonio. Falsa. Ah, por así decirlo. Ponga, ¿y qué sucede con la persona, con las dos esposas, si él muere o con los dos esposos? Pongamos, si ella muere. Si él muere. Ajá. Pues el primer matrimonio es el válido. El otro no nació la vida jurídica, como les mencioné en la presentación. El segundo matrimonio, si se celebró sin haber disuelto el primer matrimonio, el primer matrimonio es el que tiene validez. El matrimonio falso es nulo, porque no nace la vida jurídica, porque tiene un impedimento dirimente absoluto. Si no había disuelto el vínculo matrimonial, no nace a la vida jurídica ese segundo matrimonio. Es nulo totalmente. Se celebró incumpliendo con la ley. Y si estuviera vivo, si no se hubiera muerto, se le denuncian al Ministerio Público y se va preso por haber celebrado un matrimonio ilegal. ¿Y al abogado? Pues el abogado. Puede ser que haya pasado lo que menciona Luis, que no aparecía registrado en el registro civil el primer matrimonio, pero eso no quiere decir que no tenga validez. Fue una omisión del funcionario que lo autorizó. Por eso no aparecía registrado, pero el matrimonio sí existía. Entonces, el notario tendrá que dar cuentas de que a él le presentó una certificación donde aparecía como soltero. Entonces, el notario va a tener que defenderse, también ante el Ministerio Público, de que él no autorizó un matrimonio ilegal, porque quien autoriza el matrimonio es el notario o el alcalde, el funcionario que autorizó el matrimonio. El concejal, el ministro oculto, no sé, depende de quién lo autorizó, ¿verdad? Todo funcionario que autoriza un matrimonio tiene que ser cuidadoso de tener en orden los documentos. Ahora, si lo llevan a cabo con dolo, con dolo, con mala intención de cometer el delito, entonces, si fueron cómplices del que fue a engañar celebrando un matrimonio ilegal, entonces, si son cómplices también, ¿verdad? El Ministerio Público tiene que proceder contra ellos. Se presenta la denuncia y procede de la investigación, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Sí, muy bien. Irma Elizabeth, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Disculpe con una consulta. ¿Usted me podría indicar cuál es la diferencia entre los impedimentos dirimentes y los impedimentos impedientes? Es que no me quedó muy claro. Muy bien. El impedimento dirimente es un impedimento absoluto de incumplimiento total a la ley, como el caso que veníamos viendo. Impedimento dirimente absoluto. Aquí lo tenemos, la definición. Son los impedimentos que imposibilitan en sentido amplio, de manera absoluta, el celebrar el matrimonio con cualquier persona. El caso que mencionó Gerson, una persona que está casada, no puede contraer, tiene impedimento total para contraer matrimonio con otra persona mientras no disuelva su vínculo matrimonial. ¿Sí? Ese es un impedimento absoluto. Ahora bien, si se llegara a celebrar un matrimonio con impedimento dirimente, ese matrimonio es nulo o bien puede ser anulado. hay impedimentos dirimente relativos que impiden a una persona a contraer matrimonio pero con persona determinada. Impedimento dirimente relativo. Las dos personas son solteras. ¿Sí? Pero se quieren casar. Pero hay un impedimento legal por el cual no lo pueden hacer aunque sean solteros. Por ejemplo, que son hermanos. Son hijos del mismo padre, por ejemplo. Ese es un impedimento dirimente relativo. Porque si bien es cierto, ellos son solteros. Pueden contraer matrimonio pero no entre ellos porque son hermanos. ¿Sí? Estamos, claro, en el dirimente absoluto y de dirimente relativo. Irma y Elizabeth, ¿comprendemos? Sí, licenciada. Va. Ahora bien, los dirimentes impedientes. ¿A qué se refiere? Cuando existe este impedimento que es también una prohibición legal, una contravención legal, que si bien es cierto, se llegara a realizar, da origen a una sanción penal a los que contravienen con esa disposición. Por ejemplo, un tutor o un padre que administra bienes de sus hijos. Tienen bienes los hijos. El patrimonio es de los hijos. Pero por disposición legal, por tener el ejercicio de la patria potestad de sus hijos, él es el administrador de los bienes de sus hijos que lo recibieron, por ejemplo, de herencia por parte del abuelo. ¿Sí? Pero va a contraer matrimonio, él es viudo, él es viudo, por ejemplo, y va a contraer matrimonio con otra persona. Entonces, ¿a qué lo obliga la ley? A que antes de contraer matrimonio, tiene que rendir cuentas de la administración de los bienes de sus hijos y hacer un inventario de los bienes. ¿Por qué? Porque él es administrador de los bienes de sus hijos, no es dueño de esos bienes y antes de contraer un matrimonio, él tiene que rendir cuentas de esa administración, hacer un inventario de los bienes y cuál es el estado económico de los bienes. Tiene que constar esa rendición de cuentas antes de que él pueda contraer matrimonio. ¿Por qué? Porque no puede haber una confusión entre los bienes de sus hijos con lo que va a surgir con el nuevo vínculo matrimonial del padre, por ejemplo, o bien que fuera el caso del tutor. ¿Verdad? Antes también era considerado como un impedimento impediente el de los menores de edad que sin autorización se casaban, pero ahora es una prohibición total, ¿verdad? Ahora sin ningún funcionario puede autorizar el matrimonio de menores de edad porque sería un acto nulo, un acto que no nace a la vida jurídica. Sería un matrimonio ilegal el que celebrara el notario o el funcionario que autorizara matrimonio de menores de edad. Entonces, ese es el impediente y el otro es el dirimente. El dirimente se divide en absolutos y relativos. ¿Verdad? Muchas gracias. Estamos bien, Irma. Sí, muchas gracias. Muy amable. Solo con otra consulta con respecto a lo que estaba mencionando. Entonces, este inventario que él tendría que hacer antes de contraer matrimonio lo tendría que realizar ante un juez, me imagino. Ante el notario con el cual ha solicitado los servicios profesionales para que autorice el matrimonio o bien si es en la municipalidad pues lo va a tener que presentar en la municipalidad para que sea parte del expediente del matrimonio que va a celebrar ante el alcalde. ¿Verdad? Depende con quién funcionario lo solicite. Muchas gracias, licenciado. Muy amable. Y también si es con un notario va también a formar parte el acta y esa rendición de cuentas con el mismo con todos los atestados. Ah, perdón, no, la rendición de cuentas tendría que ser ante un juez de instancia civil. Sí tendría que ser judicial y con la certificación de la aprobación de esa rendición de cuentas ya podría ir con el notario para que celebre el matrimonio. pues entonces primero tendría el que ir digamos al al juzgado con esa certificación ya podría ir con el notario para poder cerrar su matrimonio. Sí, perfecto, muchas gracias. Es por la protección de los bienes de los menores, fíjate. La ley de Guatemala protege a los menores e incluso en todo asunto relacionado con menores se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que se pronuncie. Muchas gracias, gracias muy amable. De nada. Licenciada, perdón la interrupción, solo una pregunta con respecto a la pregunta de la compañera. En el caso de que los bienes estén a nombre de los menores, el padre igual tiene que hacer esta declaración. Sí, porque el padre es solo administrador de los bienes de sus hijos. Por eso tiene que rendir cuentas. Y eso lo establece la ley. La ley es la que establece ese requisito. Aquí en el Código Civil está ese. Está en el artículo 89. 89 del Código Civil Código derogado porque se refería al matrimonio de menores de edad. Fue derogado por el decreto 13 guión 2017. Y el 3 también está derogado. Entonces, el artículo 89 tiene vigente el numeral 4, 5 y 6. dice ilicitud del matrimonio. ¿No podrá ser autorizado el matrimonio? A ver, ¿quién me está preguntando? Blanca Elizabeth. Véanme el 4, 5 y 6 del Código Civil. Sí. Sí. Artículo 89, ¿verdad? Sí. Es de la pregunta que me hizo. Sí. No, ya no fui. Ah, perdón. No, no se preocupe, yo lo leo. Del tutor y del protutor o de sus descendientes con la persona que esté bajo su tutela o protutela. Quinto, del tutor o del pretutor o de sus descendientes con la persona que haya estado bajo su tutela, sino después de aprobadas y canceladas las cuentas de su administración. Sexto, del que teniendo hijos bajo su patria potestad no hiciera inventario judicial de los bienes de aquellos ni garantizara su manejo salvo que la administración pasara a otra persona. Y séptimo, del adoptante con el adoptado mientras dure la adopción. entonces es la ley la que pone ese impedimento impediente en el artículo 89. ¿Verdad? A ver, Sharon, Andrea. Buenas noches, licenciadas. Yo con una consulta. Ejemplo, si una pareja, un matrimonio se separa, pero no llegan al divorcio, y alguno de los dos comienza una relación, una unión, de hecho, eso sería un impedimento para un futuro matrimonio, ¿verdad? Digamos, está casado y no se ha divorciado, solo está separado, o se divorció. No, solo está separado. Solo está separado. Entonces, el vínculo matrimonial existe legalmente. Él es casado. La convivencia que tiene con otra persona no se llama unión de hecho. Se llama relación extra matrimonial. Oh, ya. Jurídicamente, solo tiene validez el matrimonio. ¿Sí? Con la segunda señora no tiene vínculo jurídico legal. Es una relación extra matrimonial. Ni puede ser pedida la unión de hecho ahí, porque él está casado. La unión de hecho es legalizada solo cuando ambos convivientes son solteros ni están unidos de hecho declaradamente con otra persona. La unión de hecho es, vamos a verlo en la clase siguiente, es una declaración que legaliza, es legal, es una institución que legaliza la convivencia de dos personas que han vivido juntas durante más de tres años y que tienen hijos. Si una mujer convive con un hombre casado, es una relación extra matrimonial, no es una unión de hecho. como institución, como institución jurídica. Ya veo, gracias licenciada. Vaya, de nada. Le toca Sharon Andrea y a Luis Obed Mezquita. Licenciada, solo me surge otra consulta, en este caso existe algún impedimento para que un guatemalteco se case con una persona extranjera? No, lo vimos en la clase anterior y ambos son solteros. ¿Cuál es el requisito que dice el código civil? A ver, ¿quién me contesta? Se son solteros. Y son solteros, se va a casar un guatemalteco con una extranjera, ¿cuál es el requisito legal? Mayores de edad. A ver, vea su código civil. Licenciada, si no está mal, tiene que estudiar una constancia legal en la que diga que en el país de origen de la otra persona tiene que estar soltera. Sí, tiene que presentar la documentación y además de eso, ¿qué otro requisito? Licenciada artículo 95. Muy bien, muy bien, ¿qué dice el artículo 95? Contrayente que fue calzado. Sí. 95, contra no, 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 Eso, sí, ya. ¿Qué dice? Contrayente extranjero, el contrayente que fuera extranjero o guatemalteco naturalizado deberá comprobar en forma fehaciente su identidad y libertad de Estado. Previamente a la celebración del matrimonio se publicarán edictos en el diario oficial y en otro de mayor circulación por el término de 15 días emplazando a denunciarlo a quienes sepan de algún impedimento legal para el mismo. Si el matrimonio no fuera celebrado dentro de los seis meses de publicado los edictos estos perderán su efecto legal. Sí, y tienen que volver a hacer las publicaciones. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Por supuesto, esos documentos tienen que pedirse autorización por parte del ministerio, tiene que venir autorizado por el consulado del país de origen del extranjero y se legalizan en el ministerio de relaciones exteriores. Muchas gracias, licenciada. Para servirle. Le toca a Mirza Graciela Montenegro González. Buenas noches, licenciada. Mire, con una pregunta, fíjese que yo conozco a una pareja que ellos se casaron hace más de qué, de como 45 años. O sea, la persona ya era mayor de edad del hombre y la mujer tenía como 14, 15 años. Ellos se casaron, pero se casaron obligando al, o sea, obligaron al muchacho porque la muchacha estaba embarazada, pero él no vivió con ella ni un solo día. La señora tuvo a su hijo y nunca más se volvió a enterar del señor. Más adelante ella conoció a una persona y no se casó con él porque como dice usted, la verdad, no podía casarse, pero vivieron juntos como 35 años. Hace poquito ellos se dejaron, entonces ella estaba como que quería demandarlo a él pues por, por bienes mancomunados, ¿verdad? Entonces, ¿eso se puede hacer ahorita licenciada o no se puede? No. Si ella parece casada con otra persona, no tiene efectos jurídicos, la unión que ella ha tenido por 40 años. y ni demostrando ella que vivió con él y con el otro, no. No. Ah, ok. Nunca se puede declarar, legalizar una unión de hecho cuando está inscrito un matrimonio con otra persona. Ah, ok. Muchas gracias, licenciada, se lo agradezco. El vínculo legal nunca fue disuelto. Ajá, nunca fue disuelto. Y sí, ese es un grave problema, pero no tiene solución y ningún juez le autorizaría si es casada con otro. Mire, y si ella se divorcia de la persona, con la primera persona que se casó? Bueno, si se divorcia y de ahí tendría que pedir la declaratoria de unión de hecho, no sé si tuvo hijos con él. Hubo dos hijos, pero los dos hijos ya están grandes, ya son mayores de edad. ¿Y él es soltero o se fue a casar él con otra persona? No, el señor es soltero. Entonces, ahí sí, pero tendría que llevar todo, componer primero la primera, el primer vínculo matrimonial, disolverlo y después llevar la tramitación de la declaración de unión de hecho. Ah, muy final. Son hijos de él, ¿verdad? Ajá. Sí tienen su apellido, sí, sí vivieron juntos. Muy amable licenciada, se lo agradezco. Para servirle. Gracias. Blanca Elizabeth. Buenas noches, licenciada, solo tengo la duda. Sí. Legalmente, ¿cuáles son las diferencias entre la unión de hecho y el matrimonio? Ajá. El matrimonio, que es la institución social que vimos ahorita, ¿sí? Que hemos estado viendo, el vínculo matrimonial, que lo autoriza un funcionario, después de que se cumple con toda la documentación legal y que los dos están en libertad de estado civil y que de manera voluntaria, pues, quieren unir sus vidas, ¿verdad? Sí. Ahora bien, la unión de hecho es cuando dos solteros conviven juntos y tienen un hijo o varios hijos, ¿sí? Pero nunca han legalizado su vínculo matrimonial, vínculo matrimonial, solo han convivido juntos. pero lo que quieren legalizar es esa convivencia que han tenido durante más de tres años. La diferencia que hay es que en el matrimonio, a la hora de la celebración del matrimonio, firman los dos contrayentes, ¿sí? Ante el funcionario autorizado que legaliza la unión. En la unión de hecho, la legalización de la unión de hecho, si ambos convivientes están de acuerdo, lo puede autorizar también un notario o bien un juez. Si los dos convivientes ya están peleando, puede solicitarlo solo uno de los convivientes a través de una demanda judicial. para que se legalice la declaratoria de unión de hecho, ¿sí? O bien también la unión de hecho puede pedirse post-mortem, cuando ha muerto uno de los convivientes. Tiene tres, la ley da tres años para poder autorizar esa unión de hecho. Ah, bueno, y en el caso, digamos, de la persona que convive. Ya ve que hay diferencias. Pero en el caso, sí, y digamos ahí, por ejemplo, si fuera, ¿qué derechos tiene la mujer en ese sentido? Los mismos que el matrimonio. Mire, yo voy a darlo en otra clase, porque la clase de hoy me correspondía a los impedimentos para contraer matrimonio. Ah, bueno. Pero en otra clase les voy a desarrollar lo que es la unión de hecho y vamos a ver lo que dice la ley y todo eso, ¿verdad? Sí. Ah, bien. Está bien, licenciada. Gracias, muy amable. Jocelyn, Esther. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Solo quería comentar, ¿verdad? Que con respecto a lo que hablaban de un matrimonio extranjero, en mi caso, yo soy salvadoreña, yo hace cinco años me casé con Guatemala, ¿verdad? Y sí, hice todos esos trámites, ¿verdad? Personalmente, porque no pagué abogado y sí, lleva un poco de, es un proceso, ¿verdad? Sí. Lo que, la duda que yo tengo es que yo no he inscrito a mi matrimonio allá en El Salvador. Y la certificación del RENAP de aquí lo lleva a El Salvador. Ah, ok, ya está bien. Muchas gracias, licenciada. El registro civil en El Salvador, pero pide aquí la certificación en el RENAP. Ah, está bien, muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Bueno, yo antes de, ahorita le atiendo, Alan, antes de terminar la clase, quiero decirles que tienen que leer el artículo 88, que es de los impedimentos dirimentes y el artículo 89, que es de los impedimentos impedientes. También tienen que leer lo relativo a la nulidad, anulabilidad del matrimonio del artículo 144 al artículo 152. Yo quería desarrollarles eso, pero ya el tiempo se me está haciendo corto, pero tratemos, porque ya viene la otra clase, ¿verdad? entonces, en esta, en esta primera hora me da un poco de problema, porque no me puedo extender más. Alan, Eduardo, buenas noches. Buenas noches, licenciada, una consulta, ¿el matrimonio entre primos se puede dar? Sí, sí, el cuarto grado con sanguinidad, sí. La ley solo prohíbe el matrimonio entre hermanos. Veamos el artículo que lo regula. Ahorita estábamos viendo, el 88 del código civil, leámoslo, leámoslo, Alan, su código civil, artículo 88. Alan, voy, dice, tengan listo su código civil. Casos de insubsistencia, dice, tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio, uno, los parientes con sanguíneos en línea recta, y en lo colateral, los hermanos y medios hermanos, dos, acción. Espérame, 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 son parientes con sanguíneos en línea recta, que una hija se case con el papá, ¿sí? Son parientes con sanguíneos en línea recta, y en la colateral, que se refiere a los hermanos y medio hermanos, lo está diciendo la ley, vaya, dos. Los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad. Usted no se puede casar con su suegra, por ejemplo, usted tuvo un parentesco de afinidad desde el momento del matrimonio, pero usted se divorció, pero ella fue su suegra, pues con ella no puede casarse, lo prohíbe la ley. Y si es caso de una señorita, no puede casarse con el suegro, la ley se lo prohíbe. Y el otro inciso. Tres personas casadas y las unidas de hecho con personas distintas de su conviviente, mientras no se haya disuelto legalmente esa unión. Va, es lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Entonces, por eso yo necesito que lean despacio sus artículos para que comprendan lo que hemos hablado aquí es porque está regulado por la ley. ¿Sí? Richard Alexander. Richard, buenas noches. Se levantó la incisla, disculpe. Bueno, Eugenia Beatriz. ¿Y con cuñados? ¿O con excuñados? La ley no lo dice y lo que la ley no prohíbe. Está permitido. Si él es soltero, sí se puede. La ley no lo prohibió. Wagner, Omar. Sí, buenas noches, licenciada. ¿Y con los compadres? ¿O sea, comadre o el compadre? No, si la ley no lo prohíbe, sí se puede. Si eso, si son solteros, sí se puede. El compadre y la comadre, ese es un vínculo espiritual por la religión católica. pero la ley no establece nada de eso. Aquí la ley es expresa. La, la, las nulidades, las prohibiciones están expresas. La ley establece qué es lo prohibido y qué, y lo permitido pues no está como prohibido. Manuel Antonio. Buenas noches, licenciada. Disculpe, una pregunta. Fíjese que yo tengo duda porque ahorita que se estaba dando la clase mencionó que la unión de hecho se puede declarar solo si tienen hijos, ¿verdad? Pero, fíjese que mi hijo murió hace un tiempo y la señora que vivió con él los últimos años pues no se casaron. Pero un abogado le estaba tramitando la unión de hecho para que ella pudiera ser beneficiaria de lo que él tenía las prestaciones del Ix. Ajá. Entonces, ahora me quedé con dudas si le va a salir ese su... En una clase posterior voy a explicar lo que es la unión de hecho. Lo que yo le digo es basado en ley. Gracias, licenciada. Es lo que la ley dice. ¿Sí? Sí, sí, gracias, licenciada. La ley es la que lo establece. Bueno, entonces es importante que veamos la anulabilidad del matrimonio que es cuando ha existido un matrimonio que se celebró con un funcionario autorizado, legalizado, pero existen circunstancias por las cuales posteriormente puede ser anulado. ¿En qué casos puede ser anulado? En caso de error o dolo de violencia ¿sí? de intimidaciones de coacciones contra la persona contra su consentimiento. Entonces, en esos casos es anulable el matrimonio. Por favor, lean del artículo 144 al 152 y en la próxima clase voy a tomar unos minutos para explicarles esto. hoy y hasta aquí los dejo mil disculpas pero tengo que atender al otro grupo también pero tienen de tarea para el fin de semana leer estos artículos que les menciono y con mucho gracias y les aclaro sus dudas al inicio de la próxima clase. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches.